Hola y bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer una meditacion. No todos hablan ingles, pero todo el mundo esta sufriendo con estres, dolor y perdida. Me importas. Pase lo que pase. Entonces vamos a empezar a meditar. Encontra un lugar tranquilo. Acuestate en tu cama o siéntate en una silla comoda. Cierra tus ojos. Comienza a prestar atencion a tu respiracion. Esta despacio o rapido? Esta profundo o poco profundo? Donde la sientes? Donde la sientes? Donde la sientes? Si algunos pensamientos entran en tu mente, simplemente aceptalos. Aceptalos. Simplemente aceptalos. Ahorita piensa en un lugar tranquilo, real o falso. Quizá un bosque bajo el mar o en espacio. En tu mente, vayas a este lugar. Que ves? Que hoy es? Que hoy es? ¿Cuáles sabores notas? ¿Qué sientes? Después de notar, cálmate. Continúa a prestar atención a tu respiración. Ahora, siente alguna tensión en tu cuerpo. ¿Hay dolor en tu cuelo, espalda o cara? Imagínate la calma viajando a los lugares con dolor. Continúa respirando. Concentrate en la sensación de respirar. Continúa respirando. Continúa respirando. En tu lugar tranquilo no hay estrés, tristeza, dolor o tensión. Continúa a prestar atención a tu respiración. Continúa respirando. Continúa respirando. Continúa respirando. Enfuga en la sensación de respirar. Ahorita, concéntrate en tus dedos y dedos del pie. Estíralos y muévelos. Tranquilo está viajando por tu cuerpo. Extende tus brazos y piernas. Estíralos. Respira. Continúa. Continúa con tu estómico. Continúa con tu estómico. Tu pecho. Tu espalda. Tu espalda. Tu cuelo. Y tu cara. Calma. Calma está llenando tu cuerpo, tu mente y tu alma. Abre tus ojos. Todo estará bien. Ten un día maravilloso. Y adiós. Calma. 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 Calma.